¡Suscríbete al canal! Pero casi todo el mes iban a andar con recuerditos, con personas, situaciones, malos recuerdos. Esto mis angelitos hay que tratar de sacarlos como les dije en el video del intro. Por favor no se me dediquen este mes de diciembre a hacer esos dolores del pasado infinitos. Hay que dejarlos de una vez por todas, no les sirven. Son cosas que ya vivieron, pues vuelta a la página y a lo que seguimos. Sí ya sé lo que están pensando. ¡Ay claro abuela! Tú qué fácil lo dices. ¡Ay mis ángeles! ¿Ustedes creen que una mujer de mi edad y con toda la experiencia que tengo en el mundo no he llorado? He llorado un montón y me he metido en mil problemas mis ángeles y aquí estoy. ¿Y saben para qué estoy aquí? Para decirles que ni se desgasten mis angelitos porque no sirve. Esta abuela si hubiera guardado todas esas lágrimas para cosas importantes, ¡qué maravilla! Pero no. ¡Ay anduvo la abuela regando lágrimas a lo tarugo! Y ahorita como me arrepiento, ¡vivan! Disfruten la vida. El tiempo no los espera y la vida tampoco. Eso que ya pasó, ¡adiósito! Este año mis angelitos, yo de verdad espero que todo lo malo que ha pasado, no nada más este año, a lo largo de sus vidas, me lo dejen ahí en el 2020 y entremos al 2021 renovaditos. ¡Listos! ¡Listos para esperar que la vida nos dé todo ese montón de cosas que nos está aguardando! Los recuerdos que duelen no nos sirven, mis ángeles. Todos tenemos cosas de qué lamentarnos. Pero acuérdense que está en nosotros el decidir si nos quedamos sufriendo o decidimos avanzar. Escorpión, este año tuvo un año bastante pesado. No solamente por la pandemia o por el encierro, el año fue bastante pesado porque estuvimos dándole vuelta a cositas del pasado. Y yo creo que como que ya fue mucho de sufrimiento, ¿no creen? Hasta en las cárceles hay sentencias. Haces cosas y te dicen vas a estar tres años, cuatro, cinco, seis. Pero mis ángeles, prisiones infinitas e invisibles, ¿cómo creen? Hay que soltar el pasado. Yo sé que muchos estamos pasando por pérdidas bastante fuertes. Yo perdí este año personas con las que estuve la Navidad pasada, mis ángeles. Y los vi irse. Son personas que no voy a volver a ver y que ni siquiera me explico cómo fue que se fueron. Así de sencillo. Mi mejor amiga. Yo el año pasado me enojé con ella para estas fechas. Y pues también mis ángeles no saben cómo me arrepiento de eso. Porque pude haberla abrazado, etcétera, etcétera. Pero muchas veces uno por miedo a no meterse en problemas, por miedo a quedar mal con terceras personas, hacemos cosas que no debemos hacer. Y después estamos todos arrepentidos. Pero eso no sirve. El pasado, en el pasado y este 2021 comenzamos a escribir una nueva historia. Así que, escorpión, más vale que te me actives. Vamos a dejar esa melancolía que de nada sirve y a sonreír porque sabes que te espero un muy buen año. Como te dije en el video del intro, ahora en diciembre vas a poner los cimientos para tu 2021. Y estos cimientos se deben de poner en tierra firme. Si estamos llorando todo el tiempo, imagínate que estás poniendo esos cimientos sobre de un pantano. Eso no puede seguir así. Las personas cambiamos, evolucionamos. No podemos quedarnos en un solo lugar. Todos tenemos pérdidas, todos sufrimos todos los días, pero lo que es importante es cómo nos vamos a levantar. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? Y tú, escorpión, a mí me vas a disculpar, pero tú no importa lo duro que sea el trancaso que te des, tú te levantas, te sobrepones y le sigues. Así es de que a mí no me digas que no puedes o que te sientes totalmente disminuido, porque, pues sí te voy a creer, porque también yo me he sentido así en ocasiones. Pero la triste realidad aquí para muchos es que escorpión cambia de piel y después de que tiene situaciones terribles en su vida, es como si mudara de piel cuando se decide en la salida adelante y la vida les cambia totalmente, porque se saben renovar. Así es de que, por favor, vamos a lavarnos bien esa carita, vamos a ver en nuestro clóset qué tenemos para ponernos todo este mes para andar hermosos y vamos a sobreponernos, porque tú puedes, porque eres el brillante, el misterioso, el inteligente escorpión. Y de pilón se supone que son sabios, ¿qué no? Entonces, caramba, nada de quejas y arriba esos ánimos. Pero bueno, mis ángeles, escorpión, este mes de diciembre de repente va a despertar y va a decir, caray, debo de hacer una limpia total a mi vida. Y esto va a ser muy bueno porque lo necesitan para comenzar el 2021. Vas a experimentar algunos cambios que tal vez no sean muy agradables y no son cambios que vayas a tener en tu trabajo con las personas, no. Son cambios interiormente, cambios contigo. Pero esos cambios que vas a hacer en ti van a ser cambios para bien, van a ser cambios que te van a traer cosas muy positivas a tu vida. No digo con la familia, porque en la familia creo que todavía escorpión va a necesitar sanar muchas cosas que trae. Escorpión va a tener que ponerse de acuerdo, pero no con las personas, va a tener que ponerse de acuerdo consigo mismo. Ver qué es lo que necesita y sobre todo con quién es con quien no necesita problemas, porque son problemas absurdos. ¿Por qué son absurdos? Porque es gente que casi nunca ves y es gente que rara vez la ves o la ves únicamente en reuniones familiares y no vale la pena que estés molesto o que te sientas fastidiado. Creo yo que la mejor manera de lidiar con familiares de este tipo es alejándonos, evitando el contacto. Y cuando vivimos con ellos, pues cuando vemos que va a empezar el pleito o cuando va a empezar una discusión, agarramos nuestras cosas y nos retiramos. Esa es la manera inteligente de vivir con enemigos de nuestra misma sangre dentro de casa. Pero yo creo que no hay nada mejor que tratar de hacer las paces, mis ángeles, salvo cuando sea gente tan tóxica que nosotros sabemos que no tenemos que acercarnos. Ahí sí, mis ángeles, vamos a tratar de poner distancias para evitar que nos incomoden o que nos fastidien el día entero. Lamentablemente, Scorpión es un poquito obsesivo y si Scorpión me lo hacen enojar o se pelea con alguien, no dejan de pensar en eso. Así es de que vamos a evitar este tipo de cosas. ¿Sabes por qué? Porque te viene prosperidad en el dinero, te vienen oportunidades de trabajo, te vienen a partir de este mes personas que aparecen en tu vida como amigos, como amores, como compañeros. Así es de que es un mes que realmente va a ser muy festivo para Scorpión, pero Scorpión necesita permitirlo. ¿Cómo? Cambiando de actitud. Les recuerdo, mis ángeles, que atraemos lo que tememos. Esas cosas a las que tú les tienes miedo, esas cosas que tú no quieres en tu vida y que estás pensando todos los días en eso, es lo que vas a atraer en tu vida. Hay que ponernos positivos, hay que pensar que todo nos va a salir bien, hay que decir, ¿Sabes qué vida? Aquí te dejo lo del 2020 y a partir del 2021 yo voy a empezar a tratar de hacer un cambio porque necesito cosas nuevas en mi vida. ¿Sabes por qué necesitas cosas nuevas, Scorpión? Porque es tiempo de cambiar, porque es tiempo de seguir adelante. Todo lo que no te funcionó en el 2020 a volar. Tienes un nuevo año delante de ti y yo creo que no hay nada mejor, mis angelitos, que empezar a escribir una nueva página. Ya no me pongas lo anterior porque ya no sirve. Creo yo que este año 2020 es para que lo reflexionemos todos. Creo que todos estuvimos mal por diferentes razones. El encierro, las pérdidas de las personas que amamos, los cambios que hemos tenido en nuestra manera de trabajar, el miedo a un contagio. Creo que fue un año que nos dejó a todos grandes lecciones. Y una de esas grandes lecciones debe de ser lo frágil que es la vida. El día de hoy estamos todos, mañana no sabemos, mis ángeles, porque puede pasar cualquier cosa. Y que si nos llega a tocar a nosotros ese momento, que no nos quedemos con la sensación de que nos faltaron cosas por hacer. O bien con nuestra familia y la gente que amamos, que no nos quede esa sensación de que no dijimos algo, de que no abrazamos, de que no besamos. O bien que nos quedamos con algunos resentimientos que en realidad ya no servían, mis angelitos. Porque las personas que entran a nuestra vida es porque nos vienen a enseñar algo. Yo eso se los he dicho a ustedes muchas veces. Pero una vez que las personas salen de nuestra vida de la manera que sea, es porque la elección terminó y esas personas van a completar otros destinos. O bien, esas personas tenían menos situaciones que pagar en este mundo. O se decidieron en un buen momento a que ellos estaban bien con todo el mundo, no tenían problemas. Y en ese momento esa persona se gradúa y se va de una o de otra manera. Así es de que yo creo que de las personas que hemos perdido, mis ángeles, y lo digo con dolor porque a ustedes también les consta, por ahí yo subí un video de una de mis amigas, se queda uno con una sensación de desamparo porque extraña, porque amó a esa persona y cuando esa persona sale de nuestras vidas, pues el desgarre que sufrimos por dentro, mis angelitos, no se cura jamás. Sin embargo, creo que es momento de pensar que esas personas están en un mejor lugar, que nos dieron mucho cuando estuvieron a nuestro lado, si los valoramos o no. Creo que ya no es momento de pensar en eso. Más bien hay que abrazar ese recuerdo, agradecerles donde quiera que estén. Pensar que de alguna manera esas personas van a estar a nuestro lado todo el tiempo, protegiéndonos, cuidándonos, porque fueron personas que nos amaron. Y hay que dejarlos que sigan su viaje, porque mientras que los lloremos, mientras que estemos tensos, mientras que estemos nosotros hablándoles cada día, no los dejamos descansar. Así que, mis angelitos, vamos a dar gracias este 2020 a esas personas que compartieron su vida con nosotros y hay que dejarlas ir. Esto se los digo sobre todo a los escorpiones, porque son los que van a estar un poquito más tristes, recordando a algunas personas. Los escorpiones se guardan todo dentro de ellos porque delante de la gente proyectan una armadura. Son guerreros y nada los vence. Son fuertes. Pero la triste realidad es que por dentro le pegan los problemas tan fuerte como nos pegan a todos. Y por eso les aconsejo, mis angelitos, que sean fuertes, que dejen ir y hay que continuar. Porque para los que nos quedamos aquí, la vida continúa, mis ángeles. Y no podemos detenerla. ¿Por qué? Porque nosotros aquí seguimos teniendo gente por la que nos tenemos que seguir preocupando. Hay que pagar facturas, hay que trabajar, hay que cuidar de nosotros. Y mientras que estemos tristes o depresivos, no podemos hacer esas cosas. Así que ánimo, mis escorpiones. Ya sea trabajo, personas, lo que hayan perdido, hay que volver a comenzar, mis angelitos, pero como lo que son ustedes, guerreros. Y no cualquier tipo de guerreros. Ustedes son guerreros que son capaces de volver a renacer de entre sus cenizas, igual que un ave fénix. Así que adelante, mis escorpiones, que el 2021 les espera un buen año. Pero necesitan tener la actitud, necesitan ser positivos, necesitan dejar de dispersarse y ocuparse de sus cosas. De cualquier manera, mis escorpioncitos, a final del año, ustedes van a sentir el levantón. Y ya voy a tener los comentarios de ustedes diciendo, Mi abuela, ¿qué razón tenías? Estoy listo para volver a empezar porque se van a sentir súper renovados. Tenemos un eclipse de sol y uno de luna. Y a ustedes, mis angelitos, me les va a caer súper bien eso. Vienen mejoras financieras, vienen muchas cosas buenas, pero hay que cuidarnos porque la salud de los escorpiones para el 2021 sí va a andar con altibajos. Y muchas de las enfermedades que nos dan generalmente son porque estamos depresivos. Así que ánimo, mis niños. En el amor, muchos de mis escorpiones este mes no van a estar muy animados todavía para aventarse a una relación, los que anden saliendo con alguien. Otros van a preferir la lejanía porque necesitan sanarse por dentro. Los que están casados van a tener un poquito más de problemas porque es difícil explicarle a la pareja que están tratando de salir adelante y pues eso lamentablemente escorpión lo hace solo. ¿Por qué? Por lo que ya comentaba, no les gusta que nadie los vea débiles. Y cuando están llorones, menos como va a ser posible si ustedes son los brillantes, inteligentes, los misteriosos escorpiones. Claro que no van a permitir que sus enemigos los vean débiles porque saben que les van a pegar donde les duele. Así que por ese lado sí los justifico. Pero sí, mis angelitos, ya es el momento de comenzar a salir adelante. No se nieguen a conocer personas, no se nieguen a hablar con sus amigos. No digo que salgan mucho porque nosotros sabemos que ahorita el bichito anda por ahí rodeándonos a todos. Y más vale que nos cuidemos por aquello de que, ¿quién sabe, mis angelitos? Y créanme que prevenir es mejor que lamentar. Así que los gorditos vamos a ponernos a dieta, mis ángeles, por salud. Los flaquitos hay que revisarnos a ver cómo andamos. Los que tenemos problemas respiratorios hay que cuidarnos mucho del bichito. Los que tenemos úlceras hay que tratar de no comer mucha comida condimentada. Vamos a hacer que el 2021 sea un buen año. Pero como se los dije en el video del intro, mis ángeles, este año 2021 que viene, si queremos milagros, vamos a tener que generarlos nosotros. Y si queremos salud, vamos a tener que cuidarnos. ¿Y por qué nos tenemos que cuidar? Porque si tenemos salud, mis ángeles, podemos salir adelante de cualquier problema. Así que ya lo saben, a cuidarse. Ahorita estamos en un tiempo difícil por la pandemia, mis ángeles, pero sí les encargo que cuando todo esto pase, sí traten de salir un poquito más, de no quedarse encerrados todo el tiempo en casa. Incluso ahorita, yo aquí se los he comentado en todos los videos, no me canso de decírselos. No tienen que aislarse, mis ángeles. Pueden seguir hablando con algunos de sus amigos en espacios abiertos. No digo que se junten varios porque eso sí es complicado, pero sí podemos ver a nuestros mejores amigos, tal vez un par, sentarnos a platicar en un jardincito. Y es una manera de hacer diferentes las cosas. Nos alejamos, todos platicamos en un espacio al aire libre donde sabemos que el virus no está suspendido. Nos llevamos nuestro termo de café, platicamos, nos reímos y regresan a sus casas sintiéndose mejor. Un escorpión no debe estar todo el tiempo encerrado porque se deprimen. Son signos de agua, mis ángeles, son emocionales. Entonces, ustedes necesitan estar en compañía, necesitan socializar. ¿Para qué? Para que alumbren un poquito su vida. Hay mucha gente, tenemos la gente de Libra, tenemos por ahí a las personas de Sagitario, a los Géminis, a los Leones. Hay gente que realmente como amistades son fantásticas, nos hacen mucho reír. De verdad nos iluminan los días y esa es la gente que Scorpión tiene que buscar este mes de diciembre. Personas que lo hagan sentir bien, personas que no sean pesimistas, personas que me les den un aventoncito para que se sientan felices. Porque tenemos que cerrar muy bien este año. Entonces ya lo sabes, hay que abrirnos un poquito más a socializar con precauciones. Por otro lado, este mes de diciembre si tienen ahorritos, mis angelitos, operación galletas. Al final de este video les dejé las navidades de la abuela Gina. Mis angelitos, tómenlo muy en cuenta. No malbaraten su dinero en gente que no se los va a agradecer. Persona que nunca les haga un regalo ni se preocupen por darle regalo. Un kilo de galletas, varias bolsitas monas. Y les regalamos galletitas. No dicen que la intención es lo que basta. Pues vamos a agarrarnos de ahí, mis angelitos. Pero esos ahorritos hay que guardarlos. Y si vas a hacer algún tipo de inversión, que sean inversiones que tengas muy bien estudiadas. Donde tú sepas que tu dinero va a crecer y no me lo tires en regalos. ¿Por qué? Porque este mes de diciembre ya de por sí es un poquito difícil. Y entrando el 2021, mis ángeles, las cosas van a ponerse un poquito más difíciles. ¿Ok? Entonces vamos a cuidar nuestro dinero, vamos a tratar de no endeudarnos y vamos a tratar de hacer las cosas sabiamente. No vamos a dejarnos ir por el corazón de que, ay, es que le voy a comprar un regalito a fulana y a mangana y entramos enero sin un centavo. Esas cuentas de enero tienen que tener, aunque sea poquito dinero para una emergencia, mis ángeles, pero no gasten su dinero en quien no lo merece. Por otro lado, la gente de escorpión va a estar muy expresiva también. Este mes como que el ambiente navideño nos va a tener a todos como más afectivos, con ganas de platicar. Y aquí lo malo es que también de repente hablamos con la gente equivocada y nos da por llorar. Mis angelitos, mucho cuidado con las personas con las que ustedes quieran abrir su corazón también. Como les dije en el video del intro, vamos a tener este mes algunas personas maliciosillas, esas personas que odian a todo el mundo. Incluso ustedes lo van a ver en los comentarios este mes. Bueno, casi siempre se los borro, pero voy a hacer un video exclusivamente de eso. Hay gente que está enojada con el mundo simplemente y la primera persona que se le aparece es con la que se descargan. Y otro montón, por supuesto, se meten a internet a patear gente escudados detrás de un monitor. Lamentablemente también de esta gente tenemos el nuestro día a día. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas, mis ángeles. Vamos a cerrar bien nuestro año. ¿Por qué les digo que deben de tener cuidado? Porque escorpión no manda a decir las cosas. Escorpión no confronta, es muy difícil que escorpión vaya y le busque pleito a alguien, pero cuando buscan escorpión, madre mía. Ahí sí les dicen su precio en euros, en libras esterlinas, en todas las monedas posibles, mis ángeles, y cuatro frescas para adornarles el pastel al final. ¿Qué pasa? Esa claridad y la sinceridad de escorpión les gana enemigos, así que mucho cuidado también con eso. Este mes de diciembre también van a estar muy seductores, mis ángeles. Pero aquí hay que recordar que diciembre es un mes donde escorpión va a apostarle más a su tranquilidad, a la soledad, a estar en paz con él mismo. Así es de que la recomendación que les hago siempre a mis escorpioncitos y a todos los signos, si empiezan a salir con alguien, mis ángeles, asegúrense de que esa persona está entendiendo de qué va la relación. Porque los escorpiones van a andar arrolladores este mes de diciembre y no vaya a ser que se consigan por ahí alguno de esos amorcitos obsesivos, que después cuando le digan que no quieren nada serio, no se los quiten de encima. Mucho cuidadito. Por otro lado, el tema de los celos es otro tema que hay que tocar y los cambios de humor. Lo que es el mes de diciembre, mis ángelitos, yo lo que les estoy pidiendo a todos es que traten de llegar a fin de mes tranquilos, sin meterse en problemas. Si ustedes no tienen pruebas de que sus parejas andan de sinvergüenzas, calladitos se ven más bonitos. ¿Qué digo bonitos? Se ven hermosos, mis ángeles. No vayan a andar haciendo reclamos injustificados, salvo que ustedes tengan la seguridad que así es. Si no, les puedo asegurar un diciembre con muchos problemas sentimentales. Por otro lado, los casados es independencia de escorpión, de yo no necesito a nadie, yo puedo hacer solo mis cosas. Cuidado. No podemos hacer a un lado a la pareja los que están casados en este momento o mantienen una relación. Hay que cuidar a la pareja, hay que consentirla, hay que evitar los cambios fuertes de humor, porque la gente también se cansa del mal humor. Por más que nos amen, por más que nos quieran, llega el momento en que la persona dice basta. Y no va a haber vuelta atrás. Como les dije en el intro de esta lista de reproducción, el año pasado la vida nos quitó cosas. Este año 2021 es de adaptación. Nos vamos a tener que adaptar a muchas cosas que no conocíamos, a otras que no hacíamos con mucha frecuencia. Y nuestras parejas también se van a adaptar a estar sin nosotros. Así es de que más vale que nos portemos bien si es que amamos a nuestras parejas y no los dejemos fuera. Si nos sentimos mal, si nos sentimos tristes, siéntense a hablar con sus parejas. Me siento mal, me siento triste. No es que los vayan a ver más débiles o que vayan a perder tiempo o respeto por parte de su pareja o los vayan a ver como personas débiles. No. En ocasiones todas las personas, por más fuertes que sean, necesitan sentirse pues abrazadas, comprendidas. Y qué mejor si es su pareja, esa persona con la que ustedes decidieron compartir su vida, la que les acompañe en los momentos que tengan bajos. Y nada de ponerse en plan, yo no necesito, déjame solo, estoy bien. No. Hay que compartir con la pareja, mis angelitos. Hay que hablar. No necesitan sacar lo que traigan ustedes adentro en este momento y tratar de aclarar cualquier problema que traigan con su pareja. Mis escorpiones que estén pensando en este momento en abandonar a las parejas, como lo dije en el video del intro, vayan y lo oyen. No se atrevan porque si los problemas han sido por falta de dinero, las cosas se van a arreglar y tal vez no puedan regresar con esas parejas. Así que muy listos. Por otro lado, a los escorpiones les van a hacer bastantes proposiciones entre el día 15 de diciembre a lo que viene a ser el 30 de enero. Es cuando van a estar ustedes muy solicitados. Mis ángeles, sean de amores, de amistades o de lo que sean las ofertas que les hagan, hay que estar muy al pendiente. No todo lo que brille es oro. Así es de que aquí yo abogo porque sean inteligentes y que no se dejen ir por emociones. Cuando nos sentimos solitos o nos sentimos un poquito deprimidos, le ponemos cualidades a la gente. No nada más tú, escorpión, también tus hermanitos cáncer y piscis. Así es de que no es nada más para ti. También es para tus hermanitos para que luego no digas que a ti te regaño mucho. A escorpión es muy difícil engañarlo. Cuando los engañan es porque ustedes quieren. Así que hay que abrir muy bien los ojos, mis angelitos, y hay que hacerle también caso a la razón. El corazón no se engaña, que no se les olvide eso. Pero lo que son las actitudes, las acciones de las personas, no. Así que hay que dejar trabajar no nada más su instinto que siempre les avisa, también la razón, que les ayude a tomar sus decisiones y a no idealizar personas. Por otro lado, también después del 15 de diciembre, aunque vamos a estar todos más relajados, más tranquilos, con ganas de salir adelante, vienen algunas desilusiones fuertes para escorpión. Pero nada que me les vaya a afectar, wow, fuertes en el sentido de que tal vez me les va a fallar gente en la que ustedes confían, gente a las que ustedes quieren. Pero aquí, mis angelitos, yo les sugiero que piensen bien antes de tirarse al suelo, a llorar y a deprimirse. Porque yo lo que siempre les digo aquí es que cuando se cae una máscara hay que agradecerlo, mis ángeles. Porque ya sabemos con quién no contamos. No hay nada peor que tener amigos que no son nuestros amigos. O familia, que nosotros creemos que contamos con esa gente y en realidad son enemigos con cara de amigos. Así es de que no se me enojen lo que se tenga que ir este 2020, déjenlo ir. Ni siquiera se me deprimen. Y más que desilusionarse, denle las gracias a esa persona. ¿Sabes qué? No me voy a enojar. Muchas gracias porque ahora sé quién eres. Con permiso. Y se desaparece el mis ángeles. No se me desgasten. Este mes es para que estén felices, para que levanten el ánimo y no para que se me pongan a tristear por gente que no vale la pena. En el trabajo también los escorpiones van a traer en mente el tratar de cambiar de trabajo porque están hartos o porque de repente sienten que no están ganando lo suficiente o porque no se llevan bien con algún compañero. A ustedes también, mis angelitos, se los digo. La energía de este mes es de cambio por aquello, mis angelitos, de año nuevo y vida nueva. Hasta ahí estamos bien, pero cuando no hay pandemia, ¿eh? Así es de que, por favor, todas las cosas que quieran hacer hay que meditarlas. Las facturas no se pagan solas. Los compromisos que tenemos no se pagan solos. Así es de que mi consejo es que se mantengan en sus trabajos, salvo que tengan algo que realmente sea seguro. Los cambios son muy buenos cuando hay oportunidad de hacerlos. En este momento no la hay. Y si bien es cierto que me les van a hacer algunas proposiciones, primero se tienen que asegurar de que realmente sean ciertas. Si tienen un amigo trabajando en esa empresa o si conocen a alguien, pues adelante y bajo su riesgo. Pero yo sinceramente creo que este mes hay que terminarlo en sana paz. En enero ya verán. Diciembre, por favor, no se me aloquen, mis ángeles. Por otro lado, lo que les decía de cuidar el peso de nuestras palabras también va para escorpión. Porque ustedes están dentro de ese grupo de personas que dicen las cosas sin adornos. Lo que sienten lo dicen porque les sale del corazón y porque no les gusta ser hipócritas. Pero lamentablemente en esta temporada, mis ángeles, hay mucha gente que anda un poquito triste. Hay gente que no está preparada para las verdades. Así es de que vamos a tratar de pensar muy bien lo que vamos a decir, a quién se lo vamos a decir y cómo lo vamos a decir. No queremos lastimar a nadie, ¿verdad? Así que mucho cuidado con las palabras, mis ángeles. Este mes en realidad va a ser muy bueno para ustedes, escorpioncitos. Van a estar ustedes pues muy dispuestos a salir adelante. Van a encontrar apoyo por parte de la familia. Los escorpiones casi siempre tienen ángeles cercas. Se meten en un problema y de alguna manera casi mágica. Salen de esos problemas. Así es de que hay que confiar en que este mes va a ser muy bueno para ustedes. Acuérdense que el estar positivo se ayuda muchísimo, mis ángeles. Les espero un mes con algunas pruebitas todavía para superar. Pero si ustedes trabajan en su estado de ánimo, si no dejan que nadie me los aviente al piso con comentarios despectivos o pesimistas, créanme que van a estar este mes muy responsables, van a estar muy organizados, van a estar muy serios en todo lo que tengan que hacer. Así es de que nada de tener miedo, mis angelitos. Les espero un muy buen mes. Únicamente hay que arreglarnos ese corazoncito y hay que tratar de limpiarnos la mente lo mejor posible para que las cosas vayan bien. Pues ya lo saben, mis angelitos. Los espera el éxito después de diciembre. Así es de que ánimo. Todo va a estar muy bien. Y acuérdense, mis ángeles, que pues no hay cosa tal como algo por nada. Cuando queremos algo, trabajamos y no le tenemos miedo al trabajo. La gente que se la quiere pasar todo el tiempo en su cama, llorando y sufriendo, esa no sale adelante con nada. No importa qué perfume se ponga, qué limpia, qué baile mágico se aviente. No importa a qué santo pongan de cabeza o a cuál se encomienden, las cosas no van a ir bien. Porque el dinero no lo hacemos en la cama viendo series. Hay que trabajar, mis ángeles. Se viene un tiempo duro para todo el mundo. No es exclusivo de escorpión ni de ningún signo en especial. Aquí no necesitan un tarotista, ni una carta astral, ni mucho menos, ¿eh, mis angelitos? Es a nivel mundial. Y únicamente los fuertes, la gente que esté decidida a trabajar, es la que va a salir adelante. Tú vas a tener muchísimas cosas y muchísimas herramientas para salir adelante. Si las sabes utilizar, no tienes que tener ningún problema este mes de diciembre. Así que asumir tus responsabilidades a tomarnos muy en serio el cierre de este año para poder empezar el 2021 con el pie derecho. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes. Pero bueno, mis angelitos, en general esto es lo que va a haber para el signo de escorpión. Ya sé que los regañé un poquito, mis angelitos, pero no es por su mal. Todo lo contrario, los quiero ver felices. A mí la gente de escorpión me encanta. Misteriosones, retraídos, para muchos malas personas, pero pues cuando se portan bien con los escorpiones, los escorpiones jalamos súper bien. Nos portamos bien con quien nos trata bien y cuando podemos ayudar, ayudamos. Pero a la mala, pues qué les digo, mis angelitos. Así que nada de andar escuchando a esa gente que de repente me les diga, eres escorpión, eres malo como Teresa, nada, nada. Ustedes son buenos, por eso son mis angelitos. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Ya me alargué muchísimo con el video. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Ya lo saben, mis ángeles, suscríbanse a mi canal y si quieren ayudar a la abuela, por favor, compartan el video y me regalan un like antes de irse. Porque si no me dan su like, pues me voy a poner triste, pero igual yo los quiero. Bendiciones, mis ángeles, cuídense mucho y ya lo saben, mil gracias por escucharme. Los quiere su abuela. Bendiciones, mis ángeles, cuídense mucho y ya lo saben, mil gracias por escucharme.